¡Hola gente! ¿Qué es el Polling Rate de un mouse? En el mundo de los mouse gamers se suele indicar entre sus características el Polling Rate. Es la velocidad con la que éste informa a la computadora su posición. Esta velocidad se mide en Hz. Por ejemplo, 1000 Hz indicaría que durante un segundo se enviará mil veces la posición del mouse. Sería lo mismo decir que se informará a la posición del mouse cada 1 milisegundo. Acá les muestro una tabla a modo de ejemplo. 1000 Hz es 1 milisegundo, 500 Hz 2 milisegundos, 250 Hz 4 milisegundos, 125 Hz 8 milisegundos. Los mouse gamers suelen tener un Polling Rate más alto. Porque necesitas un tiempo de respuesta rápido. Cuanto más alto sea el Polling Rate, más disminuye el lag, o sea el retroceso, que sucede al mover el mouse. Y luego, este movimiento sea representado en pantalla. Pero tengamos en cuenta que esto requerirá más recursos al procesador. Ya que el mismo deberá consultar más veces los movimientos del mouse. Por lo tanto, en algunos procesadores viejos, usar un Polling Rate muy alto puede ser una mala idea. Entonces, ¿qué es el Ultra Polling? En mi opinión, luego de investigar al respecto, me parece que es solo una palabra de marketing para indicar que el mouse tiene 1000 Hz de Polling Rate. Que es lo mismo decir, 1 milisegundo de respuesta. Bueno gente, espero que esta información les haya sido de utilidad. Chau! ¡Gracias! Gracias.